100 suscriptores 100 vídeos qué onda carnalitos espero que esté muy bien y lo le habla y en esta ocasión les traigo el especial de 100 suscriptores y 100 vídeos este es el vídeo número 100 en mi canal y pues espero que les guste y vamos a empezar a mando con una partida de force horizon ando aquí con el coche que nos encontramos en el vídeo pasado si no lo han visto vayan la verde link se los dejo aquí en la descripción y pues bueno vamos a comenzar muchas gracias muchas gracias a todos mis suscriptores a todas las personas que se han estado suscribiendo al canal de verdad muchas gracias les agradezco la verdad es que no creí llegar este este fin de semana a los 100 suscriptores hasta que pasó algo muy lucido vamos a invitar a los siguientes antes de invitar a los siguientes les voy a pedir un favor hay un muchachón suscriptor que está aquí y amigo está en el chat y ya va a llegar a los 100 subs y me dijo hace ratito su canal lo pueden encontrar aquí luego luego es el bolillón así que vayan y suscríbanse ya casi llega el muchachón así mismo está el canal de casey de autotrol también vayan y suscríbanse los canales están aquí y si exactamente eso pasó y dios me emocioné muchísimo de inmediato se suscribieron muchas personas y así con cara de guau neta guau este es leyer muchas gracias me has apoyado desde quítese chingada madre estoy hablando me me has apoyado desde el principio bueno es leyer me ha apoyado mucho desde el principio se lo agradezco bastante en el de una o de otra forma por él por él empecé a hacer mis gameplays porque pues yo veía como como él subía sus vídeos y yo jugaba con él pero yo no tenía la oportunidad de compartir pues mis jugadas y luego hacíamos como que pues no series pero era pues juegos así de bastantes capítulos y pues me decían así de oye tú no tienes que es capturadora para para poder este subir un capítulo aquí un capítulo en tu canal y un capítulo en otro canal y así ya pues no 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 y bueno total que conseguí la capturadora este y ya me puse a grabar mis gameplays me apoyó con algunos suscriptores por ahí andaba yo en algunas de sus dos de sus lives ya me pasé y pues muchas gracias a los muchachones leyer este obviamente pues muchas gracias a las personas que se suscribieron no porque aunque yo reciba todo el apoyo del mundo si las personas no se suscriben pues no tienen caso verdad muchas gracias al snoopy que por ahí luego hallando en sus streams muchas gracias snoopy gracias a dynamite que se encargo del diseño de mi canal también me ha apoyado bastante desde un principio bueno vamos camino a buscar este otro coche así como me encontré este pues vamos a buscar otro coche vale y pues si dynamite me ha apoyado bastante al parecer por ahora me anda haciendo un intro muchas gracias ya veremos intro nuevo por aquí en el canal y bueno este también muchas gracias a mister yoga 64 que me invitó hacer una serie de minecraft con él ahí en su canal y pues espero que ande bien creo que se rompió un dedo del pie o algo así y bueno ay 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 este también muchas gracias a la g grandpa que de una u de otra forma pues también apoya y bueno sé que tengo su apoyo muchas gracias abuelo que también no hemos grabado no hemos hecho alguna serie por distintas complicaciones pero espero pronto pronto hacer algo con él no esté en donde más se ha parecido también ha aparecido en algunos streams con gan que gaming bueno con el señor gan que que también luego por ahí me invito a sus streams este la verdad es que soy bien manco para el call of duty ojalá y algún día me enseñe chungón a jugar pero bueno este vamos a buscar el coche y a ver qué pasa bueno vale por aquí tiene que estar el coche vamos a buscarlo y pues yo sé que 100 suscriptores no es gran cosa digo la verdad para mí sí lo es porque que de un hobby salga tanto apoyo salgan likes salgan comentarios positivos es este pues la verdad es muy gratificante la verdad eso me gustó mucho me ha gustado bastante porque significa que pues estoy haciendo bien las cosas y lo que siempre he tratado de hacer es pues desde un principio sacarles una sonrisa ahí voy así puedo atravesar sacarles una sonrisa este si puedo ayudarles a sacar algún logro en algún juego pues lo hago algún consejo pues en juegos y ese tipo de cosas y la verdad les agradezco que me estén apoyando aquí en en este primer paso a ver vamos por aquí en este primer gran paso porque pues todos los youtubers desde los medianos pequeños todos los gigantes de youtube empezaron con 100 suscriptores y pues este es mi primer paso me alegra que me estén acompañando ahorita ya ando por los 120 suscriptores me parece una recompensa no otro clásico que está hasta allá qué rayos aguanta aguanta carnal aguanta primero vamos a buscar este y yo ya lo encontramos a ver qué coche es así que le dije a ese amateur oye ese auto es demasiado para ti pero no me escucho eso pasa y qué tienes ahí no puede ser esto es un jaguar xk 120 un clásico total y encima parece que lo modificaron para carreras pero está muy oxidado me va a costar bastante trabajo echarlo a andar pues ahí está el coche espero que les guste seguramente va a jalar muy chingón y se va a ver de huevos y nuevamente muchas gracias a todos mis suscriptores esto no sería posible de no ser por ustedes muchas gracias estoy seguro de que van a acompañar paso a paso en este pequeño proyecto que es mi canal de youtube pues eso es todo todos los links de los canales de las personas que mencioné van a estar aquí abajo en la descripción y hasta luego bye